El último entrenamiento de Independiente en Argentina antes de la partida mañana por la mañana rumbo a Río de Janeiro para disputar la segunda final de esta Comebol Sudamericana. El equipo de Ariel Holland trabajó en Villa Domínico y el técnico de Independiente aún no definió el once que va a arrancar el partido el próximo miércoles 20-45 en Río. Todavía tiene una duda con respecto al armado de la defensa y el probable ingreso de Fernando a Morevieta para jugar como último hombre en esa línea de cinco. Sin embargo, el técnico de Independiente confirmará al equipo recién mañana en la última práctica que haga en el estadio del Botafogo. Por otro lado, en Avellaneda terminaron de venderse las últimas localidades que estaban con reserva para los hinchas que viajan a Río de Janeiro y se especula que allí en Brasil habrá más de 5.000 hinchas de Independiente sin entrada que quieren ir a ver la final en el Maracaná.